... Agruparemos en esta segunda parte... ...un conjunto de edificios que tuvieron... ...una especial relevancia por su impacto social... ...reflejo de las nuevas necesidades... ...y de los cambios sociales operados... ...en estas décadas de prosperidad económica... ...son obras diversas... ...tanto públicas como privadas e incluso viarias... ...las cuales mejoraban las conexiones... ...con las poblaciones cercanas... ...una de las obras más destacadas de este periodo... ...fue el matadero municipal... ...construido entre los años 1867 y 1870... ...los planos para el mismo... ...fueron elaborados por el arquitecto... ...José María Marín Baldo... ...y se construiría en unos terrenos... ...a las afueras de la ciudad... ...era un edificio de una sola planta... ...rectangular y con patio central... ...las obras fueron financiadas por el Ayuntamiento... ...los materiales empleados en la construcción original... ...fueron la piedra de sillería en el zócalo... ...jambas y esquinas... ...y mampostería en los muros... ...no de las obras... ...no de las obras... ...la piedra de sillería en el zoolibir... ...loy... ...loy... Música Lo más significativo del edificio son las techumbres y tejados. Podemos ver la estructura de hierro y madera que aún queda en pie, similar a la que se utilizó en la lonja a actual auditorio. Música El otro elemento llamativo es el tipo de teja utilizado, teja plana andaluza que, colocada, simula una superficie de escamas. Es, sin duda, un edificio importante del patrimonio arquitectónico yeclano en peligro de desaparecer. Música El casino de Fomento fue una entidad recreativa que sirvió de punto de encuentro a una burguesía que gustaba reunirse entre tulias, saraos, fiestas o actividades culturales. Su construcción fue una consecuencia del bienestar de la ciudad, alcanzado gracias al desarrollo económico de la segunda mitad del siglo XIX. Yecla contaba por entonces con unos 16.000 habitantes. En su momento se le calificó como local realmente amplísimo y elegante. Se levantó en un periodo de fiebre constructiva a instancias del farmacéutico modesto Maestre Bañón y diseñado por el arquitecto Justo Millán, muy activo en Yecla por aquellos años. Música Tenía dos plantas y ático abuardillado. Los distintos salones y dependencias se dispusieron en torno a un patio central muy amplio en el cual se colocó una escalera monumental que se bifurcaba para acceder a ambos lados del segundo piso. Utilizó como soportes las columnas de fundición que aún hoy podemos ver. El salón de baile disponea de unos palcos de madera que envolvían la estancia. También los suelos eran de maderas exóticas. En el año 2011 fue rehabilitado para convertirlo en escuela de música que hoy, en 2019, funciona a pleno rendimiento. Música Música Yecla, hacia 1870, necesitaba un local que, situado en el centro, sirviera para la venta de carnes, pescado, etc. y que ofreciera garantías higiénicas y de salubridad. Así, en 1885, el ayuntamiento encargó al ya mencionado justo Millán los planos para una lonja que sería ubicada en el solar de la derruida ermita de las nieves. Música Conocemos los planos de la planta y de la fachada, así como de la cimentación, del sótano y de las cubiertas, los cuales han sido publicados en la revista YACA por don Liborio Ruiz. Sería una nave amplia con forma de hemiciclo, cubierta con una estructura de madera a doble vertiente, apoyada en cerchas metálicas y soporte de finas columnillas de fundición. Las obras se llevaron a cabo durante la Alcaldía de Don Epifanio y Báñez Alonso, entre los años 1887 y 1889. El edificio sería reformado y transformado en auditorio municipal en el año 1982. Música El Teatro Concha Segura se edificó sobre el Teatro Concha Segura, un viejo opósito de labradores que en 1844 había perdido su función. En los años 60 del siglo XIX ya se había habilitado el mismo para representaciones teatrales, pero sería en la década de 1880 cuando se impulsó la edificación del teatro propiamente dicho. Lo construyó el contratista Francisco Albiñana, asesorado por el arquitecto Justo Millán. Las obras se realizaron con rapidez, día y noche, distribuyendo a los obreros en tres turnos. Música Se le dio forma de herradura y los palcos utilizaron como soportes finas columnas de fundición y vigas de madera. El techo fue decorado en 1887 por el pintor Juan Albert Seba. Hoy nada de esto podemos ver al estar totalmente reconstruido. Música En 1890 Justo Millán delineó la fachada, utilizando anchas bandas horizontales similares a las que encontramos en el Teatro Romea de Murcia. A petición de muchos vecinos, se le rotuló con el nombre de Concha Segura, en honor a la actriz que había nacido en el propio edificio en el año 1875. En la actualidad contemplamos la excelente restauración realizada por el arquitecto Miguel Puche Vizcaíno, siguiendo los antiguos planos de Justo Millán. Las pinturas que decoran los techos fueron realizadas por Muñoz Barberán. El remozado teatro abriría sus puertas el 6 de mayo de 1991. La Plaza de Toros figura entre los cosos taurinos más antiguos de la región. Fue proyectada por el arquitecto don José Zacarías Camaña y las obras concluyeron en 1887. La iniciativa correspondió a una compañía formada por don Fernando de los Ríos y otros socios, ya que el ayuntamiento alegó no encontrarse en disposición económica para abordar el proyecto. Se situó a las afueras de la ciudad, al final del paseo conocido como Alameda de González Bravo, en el Camino de Madrid. Los materiales empleados fueron piedra de sillería y ladrillo, cubriéndose los palcos con techumbres apoyadas en finas columnillas de fundición. Tenía una capacidad para 6.500 espectadores. Por su estado ruinoso, entre los años 1989 a 1991, fue rehabilitada con proyecto y dirección de don Pedro Herrero. En cuanto a las obras viarias, cabe destacar el acondicionamiento de las salidas de la ciudad hacia Jumilla, Fuente Álamo, Montealegre, Almanza, Caudete, Villena y Pinoso. Obra muy destacada fue la construcción de un puente en la salida de la ciudad hacia Caudete, sobre una importante rambla, la Cañada de Mortero. Lo conocemos como Puente de los Veinticinco Ojos. Fue construido por el maestro de obras, Pedro Muñoz del Tel. Los arcos del mismo se apoyan sobre muros muy sólidos, construidos con sillarejos de cantería y cierran con bóvedas de ladrillo de cañón rebajado. Posteriormente, el puente se amplió con encofrados de hormigón para adaptarlo a las nuevas necesidades. Paseos arbolados Alameda de Bravo, Alameda del Camino de Almanza y en las salidas hacia Caudete, Villena o Jumilla. En el lado norte se acondicionaría el llamado Plano o Plaza de San Francisco como paseo público y lugar de encuentro de los yeclanos. La delineación corrió a cargo del arquitecto don José Belmonte y la obra se adjudicó al maestro carpintero José Mora Parra. Se le dotaría de un abundante arbolado y parterres. Los edificios nacen, viven, envejecen y terminan por desaparecer. Unas veces son sustituidos por otros, otras remodelados. Por eso hoy, muchas décadas más tarde, solo podemos adivinar cómo fueron los más sólidos. Iglesias, conventos, edificios públicos... El resto termina por desaparecer. En Yecla, hacia la década de los 80 del siglo XIX, se irá configurando una nueva arquitectura urbana, más cosmopolita, rica en matices constructivos y decorativos, que en algunos casos aún podemos ver. Curiosamente, están situados, la mayor parte de ellos, en las aceras soleadas, es decir, las orientadas al sur. Llama la atención cómo sus fachadas están enriquecidas con detalles en marcos de ventana, remates, cornisas, rejería de balcones, escudos. Las calles de España, Juan Ortuño, San Francisco, San José, San Pascual, están entre las más favorecidas por estos edificios. Las calles de España, Juan Ortuño, San José, San José, San José, San José, San José, San José. ¡Gracias! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video